Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios del examen 2. Nuestro primer ejercicio que vamos a resolver es usar las identidades trigonométricas para resolver el lado izquierdo de la ecuación, ¿verdad? En el lado derecho, transformarlo. Realmente esta instrucción uno no lo tiene que decir, uno tiene que decir, usa la siguiente identidad trigonométrica para resolver esto. Pero aquí, como usted observa, tiene una diferencia de cuadrado. Tiene A más B por A menos B, que eso es A cuadrado menos B cuadrado. Ah, pues entonces quiere decir que esta expresión que yo tengo aquí no es otra cosa que 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de Z. Esto aquí hay un error, debe ser Z. En el examen yo lo tengo que haber corregido. Y esto quiere decir que usted tiene 1 menos coseno cuadrado, que no es otra cosa que seno cuadrado de Z. Y ya lo probamos. Ya tenemos ese ejercicio ya listo. ¿Está bien? Vamos a pasar al ejercicio número 2. Estos ejercicios de gráfica no los vamos a hacer ahora, porque eso ya lo habíamos discutido en la clase, así que lo vamos a marcar aquí para que usted no se me entretenga. Tenemos lo siguiente. Ahora dice, encuentre las 6 funciones trigonométricas dado que secante de Z es negativo 2 y seno de Z es negativo. Es negativo, ¿ok? No es Z, es negativo, está bien. Ahora, como le digo, siempre que yo veo secante pienso en su recíproco coseno, que es negativo 1 medio. O sea, que tengo un coseno negativo y un seno negativo, eso ocurre solamente en el cuadrante 3. Y en el cuadrante 3, todas las, seno es negativo, coseno es negativo, seno es negativo, coseno es negativo, por lo tanto, tangente es positiva. ¿Ok? Ahora, coseno es adyacente sobre hipotenusa, que es 2. Este es uno de nuestros triángulos especiales que debemos de conocer, que es el famoso 30-60, que es 1, 2, raíz de 3. Por lo tanto, sabemos que esto es negativo, raíz de 3. Ah, pues ya tengo coseno, pues seno es opuesto sobre hipotenusa, que es menos raíz de 3 sobre 2. Pero, tangente es positiva, y tangente no es otra cosa que opuesto sobre ayacento, o sea, que es negativo raíz de 3 sobre negativo 1, y eso es raíz de 3. Como te piden las 6, solamente ya tienes secante, o sea, que de coseno sacas cosecante, que es negativo 2, raíz de 3, racionalizas, negativo 2, raíz de 3 sobre 3, y aquí en tangente, sacas cotangente, que es 1 sobre raíz de 3, racionalizas, que es raíz de 3 sobre 3. Y ahora tenemos las 6 funciones trigonométricas, ¿ok? Bien importante, como sacamos los signos, como yo sé que seno es negativo y este coseno es negativo, estamos en el cuadrante número 3. Seguimos por ahí. Vamos ahora a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice que encontremos tangente de negativo, arcotangente de negativo raíz de 3. O sea, estamos buscando cuando tangente de algo nos da negativo raíz de 3. Bueno, tangente está definida solamente en el cuadrante inversa, está en el 1 y en el 4. ¿Estamos? Buscamos de nuevo nuestro triángulo especial, ¿verdad? Que es 1 raíz de 3, 2. Para cada tangente de raíz de 3, es aquí en pi tercio. Porque este es pi sexto. Tangente de pi tercio es opuesto sobre adyacente, que es raíz de 3. Como usted lo quiere negativo, está en el cuarto cuadrante. Quiere decir que este ángulo que está aquí es menos pi tercio. Por lo tanto, la respuesta a esto es menos pi tercio. Ahora, en el segundo, usted está buscando seno de que nos da raíz de 3 sobre 2. Seno es opuesto sobre hipotenusa. O sea, que seno de pi tercio es raíz de 3 sobre 2. Como es positivo, esto es pi tercio. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo encontrar los valores de las funciones inversas. Ahora pasamos a los últimos ejemplitos que habíamos hecho, ¿verdad? Para esta sección. Aquí yo tengo arco tangente, ¿verdad? Arco seno, perdón. Arco seno de 4 quintos. Pues vamos a hacer el triángulo. Esto es un ángulo. Por lo tanto, zeta de seno quiere decir que es opuesto sobre hipotenusa. Y esto es un triángulo, un triple pitagórico 3, 4, 5. Eso lo habíamos discutido en la clase. Por lo tanto, encontrar secante es bien fácil porque nosotros vamos a buscar coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. 3 quintos. Pero como usted quiere secante, ya lo encontró es 5 tercios. Ahí estamos. Ahora estamos buscando coseno inverso. Ahora, pero coseno está definido. Coseno inverso de zeta. ¿Verdad? Es y, ¿verdad? Y está definido en el primero y segundo cuadrante. Como es negativo, quiere decir que esto está en el segundo cuadrante. Cuadrante. Quiere decir que adyacente es negativo 2. La hipotenusa es 3. Quiere decir que tenemos que encontrar este valor de B que está en el segundo cuadrante. Porque coseno está definido. Coseno inverso de 0. ¿Verdad? A pi. De 0 a pi. Por lo tanto, B cuadrado es 3 al cuadrado menos negativo 2 al cuadrado. B cuadrado es 9 menos 4. B cuadrado es 5. B vale raíz de 5. Y ese raíz de 5 es positivo. ¿Ok? Esto es raíz de 5. Y este es el ángulo. Por lo tanto, usted quiere seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Y eso es raíz de 5 tercios. ¿Ok? Vamos a finalizar con este ejercicio. Y ya los tenemos todos. ¿Ok? Vamos a hacer este. Los de simplificar expresiones los vamos a ver en la semana que viene. Así que vamos a tachar esto aquí para que ustedes no se me distraigan. Eso lo vemos después. Recuerden bajar el examen desde mi página. math.prag.edu Slash dia.html Tengo tangente inversa. Dibujamos nuestro triangulito. ¿Verdad? Y eso es un ángulo porque como es inversa, esto es un ángulo. Ajá. Ah, pues la hipotenusa es la raíz de el opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Ah, pues quiere decir que esto no es otra cosa que raíz de x cuadrado más 2. Raíz de x cuadrado más 2. Por lo tanto, cosecante no sabemos ni nos interesa. Buscamos seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, cosecante es el recíproco que es hipotenusa sobre opuesto. Y con eso hemos resuelto este examen. ¡Y con eso! ¡Gracias! 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 Gracias.